¿Cómo comienzas en la música y quién es Harleen G? que ganó el Grammy de La Negra Tiene Tumbao, de Cene Cruz, y tengo unos cuantos Tecno Songs que a mí me están tocando fuerte en Denmark, un saludo por ahí para Janice y Moreno de Denmark, estamos haciendo unos proyectos grandísimos por allá, un beso y un abrazo a ellos, y a Fernando que vamos a hacer una gira en Panamá, nos vamos internacional, y que Ceri Cubillos que me está manejando ahora mismo, nos está haciendo todo pasar, y está bien, bien, bien bueno esto ahora. Qué bueno que estés haciendo algo que te gusta, yo siempre he dicho que si tú haces algo que te gusta, y tú llamas eso trabajo, no es trabajo, es actual trabajo, porque estamos luchando para poder alcanzar nuestra meta, pero se hace más fácil lo que estás haciendo. Sí, 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 es algo que yo me encanta, yo he tenido trabajos regulares antes y no lo podía hacer, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, la música, también tengo mi propia record label, Platinum G Records, it's incorporated since 2011, entonces hago cosas para otros artistas si necesitan CDs, o cosas así de duplicaciones o promociones, whatever they need, también hacemos eso, entonces esto es lo que estoy haciendo y lo que me encanta. Así que eres puertorriqueña y ecuatoriana. So then you know, si eres puertorriqueña, lo que significa la palabra huepa. Huepa, yo siempre digo esa palabra. Eres una expresión de alegría, de rumba, de parranda, y estamos contentos de que podemos compartir esta alegría que es lo de huepa.fm con el mejor oyente del mundo. Yo digo eso porque no es local, es mundial, lo que estamos haciendo nosotros es internet, worldwide web, y podemos alcanzar las masas y con los artistas como tú, que estás trabajando fuerte para brindarle al consumidor, que es el oyente, lo que estás haciendo. Sí, sí, es algo bien lindo, es diferente, me encanta esto de la música, y así como a ustedes que nos apoyan a nosotros los artistas, porque esta carrera no es fácil, y es una bendición de Dios, y le quiero dar las gracias por tenerme aquí definitivamente. Una cosa que me gustó cuando comenzamos la entrevista es que dijiste que tu música es en español y en inglés. Sí, español. Just like Huepa. That's right. So it's like it fits right in your official bilingual internet radio station. Yo creo que es una cosa que muchas personas están adaptándose y va a ser algo que va a ser aún más grande as the time goes on. Not because we're in Miami and Miami is melting pot of Spanish and English music, but I think that everyone is wanting to get involved. Todos los artistas están haciendo con una mezcla y una fusión de bilingual tracks. Exactamente, y eso es bueno, eso es bueno que sepan los dos idiomas, primeramente inglés y español, y eso, así es. Yo digo palabras en inglés y en español, a Spanish, ya tú sabes, así es, bilingual. Wow, entonces me dijiste que en familiares tuyos están involucrados en la música. Mi papá, Oscar González, es el trío de oro, el trío de los nobles. Él ha trabajado mucho con diferentes artistas, con trío de los condes, así que él es bien conocido en Puerto Rico, en todos los lugares. ¿Tú crees que se te hace más fácil conociendo de que tu familia está en la música, que tú ya estás involucrada en la música? Porque hay personas que no tienen familiares en la música y a lo mejor le he puesto un poco más de trabajo. A lo mejor tu padre que conoce el medio del entretenimiento te puede dar mejores consejos para lo que viene en camino para tu carrera. Mi papá me da muchos consejos, él de verdad no quería que me metan en el medio de la música porque dice que es bien fuerte para una mujer, especialmente. Pero cuando yo me mudé aquí a Florida de New York, yo lo hice yo sola. Entonces, yo lo comencé a hacer acá. Y yo creo que el que quiere puede, solo es tratarlo, tratarlo y hacerlo. Porque si uno de verdad quiere hacer algo, uno envision it and make it happen. I so agree with you, yo digo que no dejes que nadie te diga a ti lo que tú puedes o no puedes alcanzar. Si tú eres una persona profesional, conoces tu medio, lo que estás haciendo y lo haces por el motivo correcto, tú vas a ver un resultado muy positivo. Eso sí es verdad. Y para todos los jóvenes ahí afuera que quieren hacer la música y quieren salir adelante, que traten, traten y nunca paren de hacer lo que quieran hacer. Bueno, vamos a empezar, antes de ir al primer tema, con unos saludos para aquí, para nuestros amigos y amigas que están en el Global Chat de WEPA. Dario FM, que están disfrutando de la entrevista tuya aquí en los estudios de WEPA. Quiero que envíes un saludo para DJ Dialga. Él es parte del South Florida DJ Association, que creo que es algo muy positivo que te puede ayudar en un futuro porque son más de mil miembros de South Florida. Y nosotros trabajamos directamente con the South Florida DJ Association. Muchos de los DJs están mezclando aquí en WEPA y acuérdate que los DJs son los que tocan la música. Exactamente, sin ellos nosotros no somos nada. So, mándale un saludo ahí a Dialga. Un saludo a J. Dialga, un beso.